Gracias a todos. En principio a mí me toca hacer un poco las conclusiones de lo que se ha realizado en toda la jornada y un resumen muy rápido en relación a los ponentes y realizar cuatro apuntes concretos. Igualmente recordar también que esta jornada también está grabada y colgada aquí en el Centro de Estudios Jurídicos y que de alguna manera también se tiene acceso para ello. En primer lugar hemos tenido el honor de como ponenta Santiago Castilla-Sus Rivas que lo que hay que destacar básicamente en su intervención ha sido el cómo explicar el tema de que la sociedad y en el mundo está cambiando la concepción de cómo tener el tema de los cambios de las nuevas tecnologías, cómo afectan este cambio de las nuevas tecnologías en los aspectos de la vida del día a día y que en relación también a los límites que existen en el tema del ciberespacio. Nos ha hablado él también sobre la ordenación jurídica que va a tener que regular todo el tema no solo de los drones sino ya empezaron con el tema de los móviles y otros aspectos y también sobre la situación de que cada vez más tenemos de que las pruebas están en la nube en relación a que hay un ciberespacio en el cual debe de ser controlado y donde verdaderamente existe un campo también para normatizarlo, regularlo y que además de ello se tiene que realizar tanto del mundo jurídico como la buena utilización de la sociedad. Por otra parte hemos tenido también la asistencia como ponente de María Calvo, magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona, que ha explicado sobre los medios de prueba en relación a la investigación penal, cómo utilizarlo de manera positiva en relación a la búsqueda de las pruebas y cómo existe también el riesgo en relación a la delimitación de la vulneración de derechos, tanto de las posibles vulneración de la vulneración de derechos en la búsqueda de esas pruebas, tanto por los cuerpos de seguridad como qué prevención debe de realizar. En este punto está explicando también a nivel del regulado penal y de la ley de enjuiciamiento criminal a los aspectos de que sean utilizadas las imágenes como el artículo 588 bis de la ley de enjuiciamiento criminal y las directivas que existen en relación al aspecto del tema de la prueba. Ha hablado de tres puntos concretos sobre el tema de la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en el sentido estricto a la hora de pedir autorizaciones a la hora de utilizar el tema de las pruebas, tanto en ámbito judicial que es requerido por las partes y por las autoridades policiales. Por otra parte, también hemos tenido la presencia también del abogado especialista en drones Jordi Sandalinas Baró, que él ha realizado más técnicamente una explicación de dónde está, qué es un dron, en qué ámbito se establece, tanto a nivel espacial, territorial, qué dificultades existen, qué normatización hay que realizar en el ámbito de la seguridad aérea, en el ámbito también de la utilización de las fotografías, los distintos tipos de drones y sobre todo cómo las nuevas tecnologías van a hacer que estos distintos drones se utilicen como imágenes termodinámicos y de ondas, con lo cual estamos hablando de un futuro que avanza de una manera tan exponencial que va a provocar de alguna manera que se tenga que adelantar tanto en el tema de normatizar como en el tema de poder saber en qué estamos hablando. También en el tema de la búsqueda de pruebas en el ámbito de delitos internacionales, como ha dejado destacado, hay que hay empresas que están buscando realizar un trabajo exhaustivo para poder trabajar en terrenos como de guerra y de conflicto a la hora de búsqueda de pruebas. Por otra parte, también Francisco Segovia nos ha estado explicando el ámbito de los distintos drones en el ámbito militar, las capacidades de cada uno de ellos, nos ha estado enseñando a nivel gráfico qué potencialidad tienen, tanto en el tema de coger peso como la selección en relación al tema de los ataques que se puedan realizar y cómo utilizarlo de manera positiva y cómo ver que de alguna manera también puede haber unos límites y un tema negativo. Pero no obstante de ello, lo que sí que deja destacado es que en relación al tema de las víctimas también es un aspecto positivo y un cambio exponencial en el mundo futuro de los conflictos bélicos. Por otra parte, también ha estado hablando sobre el tema del derecho humanitario y en este aspecto ha estado también comentando los distintos puntos de aplicación en el derecho humanitario en relación al tema de, como os he dicho, a la selección e incluso a la prevención. Por otra parte, también Miguel Tripiana, del Cuerpo de los Mossos de Escuadra, ha diferenciado muy bien los drones en relación al ámbito recreativo como en el ámbito de uso profesional y hay que identificar también el uso, qué sanciones administrativas y qué tipos de problemas pueden realizar. Y por otra parte, qué normativa utilizan los cuerpos de seguridad en la utilización de los drones en el cual las autorizaciones se las realizan ellos mismos a los aspectos propios de que el interés mayor es la persecución del delito de manera inminente, como hemos podido ver en una actuación policial en ámbito de terrorismo. Por otra parte, también como último ponente, Jaume Antic ha hecho referencia a un tema muy especial que es el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, un ámbito en el cual los drones tienen una doble vertiente, una vertiente positiva en el cual se puede utilizar de manera positiva, pero que en relación a los delitos de ámbito internacional buscan el amagar, el esconder, el buscar dificultades a la hora de poder tipificar esos delitos y que de alguna manera también se realiza tanto, no solo en el ámbito nacional, el tema de los delitos que están regulados en el Código Penal, pero que de alguna manera hay alguna dificultad a la hora de aplicar el tema de la prueba, pero por otra parte también en el ámbito internacional, en el cual la Corte Penal Internacional está intentando judicializar y buscar un estatuto concreto a la utilización propia. Básicamente esta es la conclusión y supongo que más concretamente realizaremos unas conclusiones concretas. Ahora doy paso a Luis del Castillo, es un honor también pasarle la palabra y para la clausura de esta jornada. Y en nombre del Colegio Penal Internacional, dar las gracias a lo que hemos tenido la gentileza de venir, de salir a estas horas un poco incómodas en este verano insoportable que estamos padeciendo y deciros que hemos sido pioneros desde el Colegio de Abogados Penal Internacional, desde el CAPI, desde la introducción en Cataluña, en España, pero hemos sido los pioneros de la introducción o de la apertura del derecho penal internacional. Esto me parece importante. Para mí, personalmente, ha sido un placer y creo que para todo hombre de derecho, toda mujer de derecho, realmente participar en este gran mitin en que nos encontramos todos los que estamos defendiendo distintas posiciones y a veces coincidentes, me parece que es un gran hallazgo. A mí me ha satisfecho personalmente una barbaridad a los que comparten conmigo la Comisión de Derecho Penal Internacional del Colegio y a los que en su día se apuntaron al Colegio de Abogados Penal Internacional. Estamos participando, estamos hablando de globalización, pero esto es de verdad, porque yo que he viajado hasta ahora ahora tengo más dificultades, por supuesto por toda Europa, por algún país de África, por Estados Unidos, realmente impresiona los conocimientos que tenemos y las reuniones que hemos conseguido. A mí me llaman desconocidos para decirme que les recomiende un abogado en Australia o en Indonesia y es que realmente estamos un poco en todas partes. Es importante y nos llena de satisfacción. El día de hoy ha sido un día que ya ha sido definido por las intervenciones que ya nos van caracterizando porque hacemos reuniones importantes. El día 25 tenemos otra importante, importante desde el punto de vista nuestro, claro, pero creo que socialmente también tiene mucha importancia. Y a los miembros de la Comisión, gracias por estar aquí y por participar de forma tan activa. Y a todos los invito a participar también de una manera eficaz y concreta en este gran Parlamento que es la Unión de Todos los Países en Defensa del Derecho Penal Internacional. Y gracias al Cuerpo de Policía aquí representado porque también nos encanta la intervención, no la que han tenido hoy, que también, sino toda su intervención en general en defensa de la paz y de la seguridad. Y no os digo más, no os canso más porque ya habéis soportado un horario, pero sí, yo he encontrado que todo era ligero de escuchar y fácil de asumir. Por eso, pues también me voy contento, que ahora a veces no estoy muy contento. Pero bueno, un abrazo para todas y para todos y hasta la próxima. Creo que el día 25 ya está publicitado, no lo sé si lo tenemos publicito, está publicitado ya. Va a ser un día muy interesante y naturalmente aquí seréis bien recibidos porque no me canso de repetir que el Colegio de Abogados de la Abogacía de Barcelona está abierto a todo el mundo y aquí viene todo el mundo a hablar de lo que gusta. A veces me llama la atención. A alguien le molestó la visita y el recibimiento que tuvo la vicepresidenta de Brasil, expresidenta de Brasil, que fue un acto, yo diría que muy importante. Bueno, pues estuvo aquí, a alguien le molestó y mandó una nota diciendo que cómo se la había recibido. Pues cómo se recibe a casi todo el mundo. Y como a los que no se recibiría tampoco tiene ningún interés en estar con nosotros, pues quedamos todos en paz. Bueno, pues nada, yo me despido siempre como se despidió el arzobispo de Ibiza en el año 1802. Agur, agur, señores, y que Dios os la depare buena. Gracias. Gracias.